Música Hola, muy buenas, soy PeronceloXRG Como gustáis, ya se lo sabéis, estamos aquí en... Uy, se iba a decir Mountain Blade, pero no, esto es Patricia en 3 Y bueno, vamos a charlar de una buena vez con... Por este tiempo de inactividad larguillo, me parece que ha sido Lo siento mucho, no tiene perdón realmente Ha sido por pura pereza Aparte que ahora como estudio de tardes, llego cansadísimo a casa Y duermo toda la mañana, entonces me despierto y digo Hostia, que tengo que volver a clases Y es un... ¿Cómo arreglo yo esto ahora? En fin Creo que he encontrado un sistema Lo voy a estar probando estos días Pero bueno, vamos a ver que tal funciona Supongo que al... Cuando vayan pasando todos estos días, pues irán probando En fin Hoy es domingo, estoy grabando hasta domingo La partida del multiplayer del Patricia en 3 está yendo muy bien Realmente somos 6 jugadores de 8 activos Si alguien quiere meterse, solo tiene que avisarme por Skype Que lo voy a dejar aquí debajo en la descripción del vídeo Porque por lo que veo, los otros dos, pues lo han ido dejando muy rápido No soy el que mejor lo está haciendo en la partida, realmente Hay 3 por delante de mí A mi parecer, aunque por dinero yo sea el segundo Pero hay 3 por delante de mí Que... uff, me están dando Sobre todo uno, Fallout Me está dando una paliza y otro Me estuvo molestando muchísimo Pero al final tuvo un pequeño fail Y acabo perdiendo Pero bueno, vamos allá A ver No sé Qué demonios voy a hacer con todos estos barcos Los he ido capturando y mejorando y demás Pero... No tengo ni idea de lo que voy a hacer Me parece que me voy a preparar ya una... Voy a empezar a hacer comercio a lo grande Pero para eso necesito dinero Dinero que no tengo Y tengo pérdidas, por cierto Cada mes Para que me fijo Así que bueno Necesito ingresos rápidos Y para ello tal vez debería buscarme una ciudad para atacar Voy a ver Estocolmo Es una buena ciudad para atacar al principio Voy a ver cómo está Y si no la ataco Y si no, pues... Gandas solo tiene un cañón Incluso podría atacar en modo automático Y acabaría ganando Pero bueno Voy a subir la velocidad, por cierto Aquí tengo un barco Vale, ya se larga Vale Luego aquí tengo este El Neptuno Que le vamos a meter ocho marineros Bien, contratar Trastienda... No, no me interesas Y tú te vas a ir a Lubeck A por ladrillos Bueno, vamos a ver si en Estocolmo Puedo construir la fábrica de herramientas Me iría bien Aunque aquí También debería construir alguna que otra fábrica Empezar ya a producir Una cervecería no estaría nada mal Pero necesito grano también Así que bueno Grano No tengo Dinero Bien Supongo Vale, tú Vende esto de aquí Vale Vende para allá Vale, Estocolmo Tiene un cañón Un cañón pequeño solo Pues creo que voy a preparar toda mi flota Y voy a atacar La arena automática No me apetece luchar O sí, me apetece lucharla Es más La arena automática Donde todos los barcos los pararé Y ya está Venga va Vamos a flotarla Vamos a flotarla Toda la flotilla entera Vale, aquí tenemos Aquí tenemos el dinerito Tú, sigue con lo tuyo Y tú A ver Nakunda Armamento Esta vez a ti Te vamos a poner full catapultas Ya que harás más daño Y quiero quitar todos los puñales De todos los barcos que vaya consiguiendo ¿Cuánto les faltan a estos? Un día Un día Y un día Vale, perfecto A ti Te tengo que poner Estos de aquí Perfecto Capitán Vale, vale Quieren cobrar más Es lo normal Supongo Vale, tú ya estás Elisa María Vamos a quitarte estos de aquí Necesitaré comprar armas Sí Suerte que hemos conseguido ese dinerito Vamos a comprar seis de estas Por si hace falta Armamento No Vamos a poner primero esto Perfecto Diana Vale, perfecto Nankunda Tú ya estás Neptuno ya estás Tú ya estás Tú ya estás Eh, tú no Ah, mira Justos Y Clarisa ya está Vale Pues mira Vamos a darle marineros al Clarisa al máximo Aunque hay que darles ocho 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 al Nankunda Danzig Al Clarisa Así que le voy a poner todos los marineros Porque es el capitán de convoy Y vamos a crear un convoy privado Y os voy a enseñar algo Que no suelo hacer con las ciudades Con una caravela para que chuta Pero es un poquito arriesgado a lo mejor ¿Vale? Pero mirad Yo vengo aquí ¿Vale? Convierto al Clarisa en pirata Y ataco a Estocolmo Por ejemplo Bajo un poquito la velocidad Porque no quiero que Se me lide Dirijo manualmente la de esto Cojo todos los barcos Y hago así Eh, respag Mirad lo que pasa con las velas O debería pasar, ¿no? Al revés, tal vez A ver ¿Cómo era, coño? Era con el ref No me lo hace, ¿por qué? Ahí, ahí, vale Con el ref pag Mirad que pasa con las velas Vale, se bajan Pues mirad Vamos a coger al Clarisa Le subimos las velas Y lo llevamos para allá Aquí le subimos una vela Y lo separamos a ver un poquito ¿Vale? Ahí Y bajamos las velas de nuevo Vale, este ya lo tenemos Lo subimos al máximo Vale, esto de aquí son las velas, ¿vale? Son los nudos que quieres ir Miramos dónde está el cañón Que ahí hay uno Y ya está Y nos vamos a A luchar En cuanto nos hagan un poquito de daño Con el barquito Pues lo cambiamos por otro Tenemos muchos, ¿no? Y así evitamos que nos hundan El barco Pero como este es el Clarisa, además Lo voy a usar como último Me parece No quiero que mi Mi convoy No quiero que mi Mi barco principal Me lo hundan a A la mínima Bueno, está así A la velocidad Ya que estamos Más o menos Es decir Aunque el viento vaya para allá Nosotros al estar un poquito inclinados Como que nos mueve Es raro, ¿vale? No debería movernos tanto Vale, el viento está cambiando así En esta dirección ¿Veis que las nubes eran para allá? Ya están yendo Es decir Antes las nubes iban así Y ahora van así Poco a poco van cambiando Bueno Hay que acercarnos Y vamos a tener que hacer la ruta Así Es decir Pum 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 Hasta que la torre caiga Ay, ay, ay No creo que ataque muchas veces A una ciudad Aunque Me divierte Realmente es entretenido Pero bueno Vale, mira A ver Ahora el viento ya va para allá En vez de hacia ahí Mmm Cicle Mmm Pum Cambiamos Cae Si me lo sé Hasta que dispare Bajamos rápido Mierda No llegamos Ah, pues sí que llegamos Me da Bueno, me dan las velas Por decirlo de alguna manera Esquiva, esquiva, esquiva Uf Y ahora es cuestión de dar vueltas Ese no llegará Pero bueno Al dar la vuelta Él casi siempre fallará Ahora esperamos a que dispare Para cambiar la dirección Uy Uf Eso me ha dado Y muy bien Además Espere demasiado Ese también me va a dar Aquí espera que dispare Perfecto Ahora cambiamos de dirección Me da Me da Me da Me da Ah Bueno Pues huye Te toca huir No Cloisa no Vamos a tratar de hacer El Bolsbank El Stolzbondanzig Venga va Hemos pillado un viento Muy malo Vale Que lo sepáis Es decir Los barcos casi no corren Un viento así Bueno Más bien así Que venga De esta torre hasta aquí Bueno En esta dirección Sería ideal Porque las vueltas Las daríamos súper fáciles Que es donde más Nos joderían Un poquito A ver Sabéis Bueno Venimos aquí Y de aquí daremos la vuelta así Y lucharemos así Voy a bajar a dos nudos En esta dirección Como pensaba Ahora que el viento va así Hacia afuera No debería luchar Pero Como no quiero esperarme aquí Cuatro años Pues Hacemos así Ahora me debía subir Oh Ahora que me doy el viento Ahora para allá Me va a dar Me va a dar Me va a dar Uf No 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 Uf Vale 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 Estoy haciéndolo fatal Por culpa del viento Maldita sea Vale Venga Vamos por aquí Ahora vamos a tener que entrar por aquí abajo Vamos a alejar un poquito Vamos a bajar por aquí A ver si nos da tiempo a ir antes de que el viento acabe Vamos a ir así Por favor Muévete Ah Es que está justamente en contradirección Vale Si hay un poquito de viento Vale 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 Si te separas Te separas Te separas Te separas Te separas Vale Uf Me da Ah Ostia Pues no Eso ha sido un bugazo Vale Perfecto Vale Vamos a bajar Dispara de nuevo recto Ahí Perfecto Me da En las velas Y ahora hay que ir dando vueltas aquí Gira 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 Perfecto Ahora hemos pillado un poquillo Tranquillo Ahora es dispara recto Y yo cambio rápido Si me da tiempo Uy no me ha dado tiempo Eso me ha dolido mucho Me me ha explotado un cañón Voy a aguantar un golpe más Me parece Como mucho Y cambio de barco Es que aquí Justo en la vuelta esta Es donde más Daño me hace Disparo este y me largo Tira Tira para arriba Tira para arriba Tira para arriba Perfecto Lárgate Siguiente Tú Yo esto lo Como habréis Si miráis vídeos anteriores He conseguido hacerlo Con un solo barco Es decir He venido con una carabela Y he destrozado todo Es decir Es muy posible El problema es que aquí El viento está un poquito mal Y tengo este muelle de aquí Que me jode un poquito las vueltas Si no lo echaría aquí Que me sería mucho más sencillo Que hacerlo aquí Que es entre muelle y muelle Que aquí hay poca maniobrabilidad Es pequeñazgo el terreno Pero bueno A ver Vengo por aquí De aquí Iré por aquí Entraré por esta zona Y empezaré otra vez A lo mejor debería hacerlo aquí Aunque solo podría disparar Si estoy aquí Paso por aquí Muy a ras Y pum Y le daría Pero bueno A ver cuando le empiece a salir humo Aún nos quedan Cuatro carabelas Más esta cinco Yo creo que podemos La primera me parece Que está bugueada Y nunca te hace daño ¿Lo veis? Pues la primera No sé por qué Ahora fuego Perfecto Dispara, dispara, dispara Perfecto Ahí lo esquivamos Vale Esto con una Calavera llena de cañones Es un Disparas Y Unos cuatro andanadas O cinco Y ya le empieza a salir humo Y con un Galeón Full cañones Te acercas hasta A estar a rango Es decir Nada A un pulgar de distancia Por así decirlo Si pusisteis el de la pantalla Me refiero Una andanada Y lo destrozas Es brutal Es decir Los cañones son Uff Venga Que solo es un cañón Y de los pequeños Además No es de los grandes Que tardas la vida Cambiamos Rápido Perfecto Pues veis Cuando tienes un buen Un buen viento No dan nunca Es decir Mira Estoy en la veintinueve Y ya le he dado Cuántas Mira Ya le empieza a salir humo A la torre A ver si Cuando el silviento Se mantiene así Un buen rato Ahí me da tiempo A dispararle Varias veces más El humo se incrementa No va a llegar Pero ya disparo Por si acaso A lo mejor llega Quien sabe Ya sabía que no iba a llegar Pero bueno Esquivamos Vamos a disparar A ver cuando empiece A salir humo negro Y eso que aún nos quedan Cuatro carabelas Pero bueno Vamos a tener que reparar dos Y esas dos reparaciones Nos van a costar un tiempecito Mira Ey Le he dado uno Me dio porque el viento Está empezando a cambiar Y bueno Empiezo a cambiar el viento Es malo Cambio Venga Gira 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 Uff Vamos Recto 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 Vale Cambiamos aquí Ah Hijo de perra Me ha dado No he cambiado No he girado suficientemente rápido Y además me ha destrozado Dos cañones del lado Por donde le estoy dando Vale Vamos a cambiar de dirección Es más Creo que voy a pillar ya Un nuevo barco Y ahora Le toca Bueno espera Vamos a llevarnos A la Narcunda Que lleva catapultas Que van mejor Para destruir infraestructura Es decir La catapulta Va bien para destruir casco Las ballestas Matan más Más tropa Más marineros Por decirlo De alguna manera De Vale Aquí Al 61% De vida Que te largas Suerte Gracias por ayudarme Y hasta pronto Nos ha costado Varios cañones Este ataque Yo ya Lo tengo asumidísimo Que esto va a caer Mirad ya como está Está con la Está con el humo Una vez le empieza a salir el humo Es como Esto es mío Es que Esta ciudad ya debería estar temblando Saliendo por las puertas Para intentar salvarse Pero bueno Aunque yo si fuese Esta torre También dispararía al mar Si se me acercasen Pero claro Es como un poco Vale Primero Que no me va a hacer daño O no debería Voy a probarse el segundo Tampoco me hace daño Si no cambio de dirección Ni nada Vale El segundo ya sí que hace daño Tonto yo que lo he probado Ah Me parece a lo mejor Que la catapulta Llega más lejos Que la balista Eso no estoy seguro ya A ver Me da la sensación Que sí ¿No? Ah Hijo de perra Me ha dado Además me ha hecho mucho daño No Ah Mierda Me ha dado en la vela Esquiva 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 Perfecto Dispara ahí Dispara ahí Dispara ahí Perfecto Si me da Lo retiro Al barco Me refiero Esquiva Esquiva Me parece Vale El humo se incrementa aún más Y se ha vuelto más gris En vez de blanco Me da la vela Vale Voy a dar la vuelta Le daré la andanada Y me largo Vale Perfecto Voy a dar esta andanada De aquí No llegará Pero Venga va Otra vuelta más Ya que me lo he encarado No No llegará Ahí Disparará ahora Perfecto Ahí Le dará Y ya le sale fuego Ahí está el fuego Es más Voy a intentar Mantirlo con en la cunda Me va a dar Pensaba Pensaba Chaval Sobre todo Si mantenemos un poquito La distancia Hacemos que tengamos Más tiempo de reacción A la bola de cañón Es decir Si hablas para donde vale Pues te puedes dar la vuelta O puedes moverte Es así De sencillo Debería hablar más alto Y mierda Me he distraído Porque estaba tocando el micro Y no me he dado cuenta Que ha disparado Y me ha dado Así que Venga Voy a disparar Esta andanada Y te largas Te has fallado Idiota Bueno Clarisa Voy a usarte a ti Vámonos Está ya en las últimas Está No le quedan muchas andanadas A ver si consigo Consigo hundirlo ya Un poquito por aquí Quiero entrar bien No quiero Entrar muy de frente Porque luego girar Es un coñazo Aunque claro Que si no No tengo velocidad Vamos a girar un poquitín Vale Dos nudos Lo voy a dar Es cuatro nudos Para ir bien De maniobra De equidad Por decirlo De alguna manera Pero bueno Es lo que hay Y bueno Me quedan dos barcos más Pero bueno Espero que este No tenga que retirar Espero no tener que retirar El Clarisa Pues realmente Si lo tengo que retirar Es porque Tendrá que dejar Sus funciones De capitán de navío De capitán De flota Dispara Ahí No se andanada Mierda 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 Me va a dar Ah pues no me ha hecho daño Perfecto Ese me va a dar también Ah no Pues no Voy a entrar un poco Giro ahora Me va a disparar recto Y ahora el viento está muy mal Uh Bueno mirad El fuego ha aumentado Por suerte además Me ha destrozado el lugar Donde no le doy Así que Mierda Ese me va a dar Y me va a hacer daño Ah pues no No me ha hecho mucho daño Eh no le he dado Humo negro Más fuego grande Me parece que le queda Un nivel de fuego aún Pero no estoy seguro Ah pues ya está Uh mirad el botín 300.000 Que lo he quitado Porque estaba con el botón derecho Pues ya está Victoria Y 300.000 de pasta Que lo vamos a A invertir Para ya crear Nuestros buenos comercios Y llenamos el almacén Con herramientas Que las necesitamos Muy bien Pues ahora cojo al convoy Clarissa Luego vuelvo civil Y me largo para Para Gandask ¡Tadán! No, no te voy a decir Ninguna Rechazar Y borracheras De mierda Hijos de perra No os tendríais que haber Emborrachado Pero bueno Pero bueno A ver No hay nada Pillamos Y nos lo llevamos Todo por aquí Vale Y las herramientas Vamos a construir Un par de granjas De grano Lo voy a construir Fuera Pero donde haya un cañón Hay un cañón En todas partes Por lo que no sé Donde sería mejor Construirlo Voy a construirlo aquí Venga va Venga Ya está Y voy a poner A reparar El convoy entero 41 días Vale Venga va Ponte a reparar Finalización de Oh Oficina comercial En Riga Perfecto Y aquí Tenemos que poner A construir Cabañas de caza Que es para las pieles Pero las cabañas de caza Me parece que necesitan Algo más Cáñamo Es verdad Necesito cáñamo Pero aquí Tengo que poner A construir cáñamo Que también fabricamos Y para eso Necesito ladrillos Bueno Ahora que tenemos dinero Vamos a construir Un nao O un galeón Mejor Cuando tengamos Los materiales Que por lo que veo No tenemos Pero bueno Vamos a vender Esto de aquí Que no utilizaremos Estas nueve pieles Oh my god Esto es mucho dinero Venga va Son 50.000 Más o menos El cuero La cerveza Brea Esto y esto Perfecto Perfecto Vale 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 Con todo este dinero Para empezar Vamos a ingresar Ah no Ya estamos ingresados En el gremio Vamos a devolver Préstamos Si teníamos No teníamos Hostia me sorprende Que no tengamos préstamos Voy a pillar Las dos primeras bombardas Por lo que veo No voy a donar 50.000 Para mejorar No Porque es mucho Pero lo que si que voy a hacer Es Alcalde Las Assassin Vale Yo aquí aún no puedo hacer nada Porque me parece que soy Maestro mercader Balance No Como era Personal Si Soy un patrón emprendedor Hostia soy patrón Pues no me he dado cuenta Que era patrón Vale Tenemos de valor de compañía De 500.000 Me gusta La ruta naval Pérdidas de 14.000 El Isabela La madre que lo parió ¿Dónde estás? ¿Tú eres tú El Isabela? No Tú eres el Melchor ¿Dónde estás Isabela? Estás aquí ¿Por qué pierdes dinero? Ah vale Pierdes dinero Porque no vendes las herramientas Entiendo Digo ¿Por qué no vendes Las pieles? Voy a ponerte Que las vendas ¿Esto es vender? No Esto es comprar Tú Vendelas a 850 Torum Esto es lo que pasa Con estas Rutas Grandes Tienes que ir Retocando Las Las rutas A medida que pasan Riga Rival 50 Perfecto La Doga 50 Perfecto Estocolmo Y Bisbee Perfecto Voy a dejarle hacer Hasta que llegue aquí Y le pondré Le diré que construya Mierda Me atacan A ver Beneficios de 1800 Plantaciones de grano Construidas Perfecto Encontrar matrimonios Sí Me interesa Cervecería construida Vale Tú solo necesitas Cerveza y madera Huido Perfecto Vamos a construir No tengo madera Así que le voy a decir A mí Voy a contratar Un administrador Y le voy a decir Que me consiga Siempre madera Que me tienes que tener Siempre Esto aquí Que a un precio Máximo No te pases Chaval A 80 Bueno entonces Siempre me tendrá En reserva 10 de madera Vale Subimos aquí De aquí tienes que ir Notable Oh Perfecto Dame otra Eso es muy fea Soy notable Ya era hora Vale Llegáis Quieto Oficina comercial Constrúyela Perfecto Perfecto Por aquí Es donde será nuestra Central de madera Herramientas Hierro Y ya está Aquí mirad que producemos Herramientas Hierro Madera Lo necesario para producir Herramientas Y además esta madera La puedo llevar aquí abajo Para que No tener que decirle A mi administrador Que vaya comprando madera A que mola Ja Perfecto Pues tú sigue con lo tuyo Chaval Y Tendremos pérdidas Me parece Bueno Hasta el mes que viene No tenemos pérdidas Porque no cambiará Pero bueno Estamos invirtiendo Porque Pero tenemos dinero Cuando el barco se repare Atacaré otra vez Estocolmo Me interesa No quiero dejarle Que reconstruya La torre de cañón Que le he destruido Y bueno En cuanto construyo Un galea 1 o 2 Pues Voy a construir Una fábrica de brea Una Aquí mismo ¿Por qué no? San Pedro al Merchor Y no quiero Y no quiero que me hagan nada Pérdidas Pérdidas De Isabela Otra vez ¿Por qué tienes pérdidas? Vale Uno Ahí Perfecto Venga No entiendo No entiendo por qué Has tenido pérdidas Esta vez Si lo has vendido Todo Que lo has vendido Más barato De lo que compras Vamos a cancelar Esta ruta Y me lo voy a llevar A Lubeck A pillar Ladrillos Aquí también Debería construir Una aficina comercial Me iría bien Vale Ahí está Perfecto Y voy a Pillar Esto Para empezar Y voy a pillar Voy a fabricar Una Voy a poner una fábrica De ladrillos O dos Mejor Una Y dos Perfecto Y tú te vas a venir A Pisby No A Colonia A ver si ahí tengo licencia Aunque no me acuerdo Realmente Y necesito Cáñamo aquí abajo También El Melchor Trece mil Vale Eso me gusta Vamos a construir aquí Una plantación De cáñamo Que necesito Una Para poder mantener Las fábricas De ahí abajo Perfecto Aquí también Vamos a poner A fabricar Una fundición Era Me parece que era Una fundición Por cada dos talleres Talleres Uno Y no tengo más ladrillos Así que nada Fábrica de brea Se acabó Perfecto Así iremos almacenando Brea Para construir barcos Porque galeones No es que podamos Pillar muchos ¿Sabes? De muchos sitios No me saques Por favor No me saques Por favor Uy Perfecto Vale Podemos construir aquí Una oficina Uy Tanto Pues mira Lo voy a dejar Por una simple razón Es que ahí Se produce vino Muy bien Y también quiero Una oficina comercial En brujas Y en Londres Y ahora os explicaré Por qué Gabriel ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que? Ahora no Cuido Perfecto Y en Londres Dime que me dejas Por favor Faltan herramientas Vaya ¿Por qué aquí ¿Por qué aquí? Mira En brujas Y en Londres Son los únicos sitios Donde se Alguien Vende especias En grandes cantidades Por lo que si tú tienes Una oficina comercial Y le dices a tu A tu A tu Trabajador Que Que te Ya me saldrá algún día Buah Están carísimas aquí Las herramientas Mejor no compres ahí Estamos perdiendo dinero Bueno Elisa de tu trabajador Que almacene Todas las herramientas Posibles Pues Hay todas las especias Posibles Pues tirar cogiendo Especias muy baratas Entonces tú pasas un barco Por ahí Y te llevas las herramientas Luego Hay las herramientas Las especias Bueno bueno Tenemos las 20 Nos vamos a Londres Y construimos Vamos esto Invisión de la fundición Y de un taller Que me parece que el taller Va a necesitar Madera Pero bueno Vamos a pegar otro taller Por favor Ahí Perfecto Bajamos Y aquí construimos La oficina comercial Y ya No Hasta dentro de 40 días No vamos a poder operar Con ellas Mira ya la factura Como ha aumentado Considerablemente Antes era esto Ahora tenemos 8.000 10.000 más de gastos Más o menos Unos 10.000 de gastos Cada mes Así que venga Hay que empezar a mover La maquinaria Venga Vende para aquí Estás fabricando Cerveza Perfecto Pues venga ¿A cuánto me la fabricas? Por cierto A 42 Me está saliendo carísima La cerveza ¿Por qué? Porque el grano No me está saliendo A buen precio O la madera No me está saliendo A buen precio La madera Por ser funcionando A 60 Y el grano A 131 Oye venga Date prisa Hombre Que me estás dando Pérdidas En fin Ya estamos aquí Vale Vamos a Crearle una ruta nueva Vamos a Como era para Quitarles todo Así verdad Aunque bueno Eh 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 Para 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 del carro Era mejor Más fácil Hacer esto Que era Cargar así Perfecto Vale Dicimos En Gandask Me vas a cargar Vas a cargarme No Vas a Cargar Cerveza Y te vas a ir A Rostock A Lubeck Malmo Y Estocolmo Estocolmo Y Riga Como pina Cerveza En Rostock La vendes Por favor Vender Mínimo A Me está saliendo A cuarenta y pico Pues la vendes A cuarenta y cinco Lubeck Cuarenta y cinco Esto lo iremos bajando Conforme el grano Salga más barato De fabricar Vale Pero bueno Vamos a bajar la velocidad Porque estamos perdiendo Mucho dinero Por culpa de las facturas Mientras estoy haciendo Las gestiones Pero bueno Es que me parece Que el capítulo Ya está durando mucho Así que lo voy a dejar aquí Y el siguiente capítulo Seguimos Así que venga Hasta otra Chao Chao Como se paraba Chao 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 Gracias.